Aquel amor que marechito vivía Aquel amor que fue mi perdición ¿Dónde andará la prenda más querida? ¿Dónde andará aquel, aquel amor? Quiera la Virgen que el recuerdo de mis besos Con amor bendiga Que me consagre tan siquiera un pedacito De su corazón aquel amor Que marechito mi vida ¿Dónde andará aquel, aquel amor? Quiera la Virgen que el recuerdo de mis besos Que me consagre tan siquiera un pedacito En su corazón aquel amor Que marechito mi vida ¿Dónde andará aquel, aquel amor?